Venga conmigo, Lucas capítulo 18, a partir del verso 1, vamos a leer el verso 8, una historia conocida. Gracias chicos, no sé si tienen que sentarse, gracias. Lucas capítulo 18, verso 1 al 8. Dice así, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Diga conmigo, pronto el Señor hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, hasta aquí la lectura, yo sé que la gran mayoría que estamos acá conocemos este pasaje, Jesús está con los discípulos. Y para enseñar sobre el deber de la oración, porque este es el enfoque o el punto de la enseñanza de Jesús, les refirió a una parábola sobre la necesidad. Esta palabra necesidad, en realidad, mejor traducida, sería el deber. El cristiano no tiene necesidad de orar, tiene el deber de orar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, porque a veces creemos que el deber es una necesidad, que cuando algo me suceda, que cuando una crisis viene, que cuando un problema tengo, entonces voy a orar. Entonces ahí oro por necesidad. Ahora, la oración no nos es dada como una herramienta para un momento de necesidad, sino que para aquel que está en Cristo, oración es un deber. El cristiano tiene el deber de orar. Y no orar a veces, sino orar siempre, diga conmigo, siempre, y no desmayar. La oración no es algo que uno toma para algunos momentos de la vida, o en favor de alguien, o de uno mismo, o de lo que sea. Uno es cristiano porque entiende que orar al Señor es su deber, como cristiano. Y si no entiende eso como un deber, entonces debería replantearse si en realidad él es cristiano. Jesús va a apuntar a esto con la parábola y va a poner un ejemplo en el mundo, un ejemplo tomando dos personajes que son dos extremos. Por un lado, una viuda. ¿Qué hay más frágil, más vulnerable, más débil que una viuda, que una mujer viuda? Que para ese entonces, hace dos mil años, y en esa cultura y sociedad, era estar condenado. Ser mujer y encima viuda, sola, sin posibilidades de trabajo, de sustento. ¿Qué pudiera ser más vulnerable que eso? Y por otro lado, el otro personaje es un juez, que no solamente es juez, sino que sus características es que es un hombre malo, un juez corrupto, un juez que no tiene intenciones en absoluto de darle una mano, de darle ayuda, de atender a la necesidad de esa viuda. Eso es lo que Jesús plantea en esta parábola. Diciendo que esta viuda continuamente, continuamente, todo el tiempo, va, recurre a este juez pidiendo justicia. Ella, aparte de ser viuda y todos esos problemas, habrá tenido conflicto con alguien más por alguna injusticia, por algo que le sucedía, que vivía, y ella necesitaba que un juez, un magistrado, alguien con autoridad interviniera en su situación para ayudarle. Pero este hombre no quería, no quería atenderla. Pero llegó el momento que este juez injusto, cansado ya de las visitas de esta viuda, de los llamados telefónicos, de golpear su puerta, de enviarle correo electrónico, etcétera, etcétera, cansado de ella, se dijo en un momento, voy a hacer algo por ella, le voy a hacer justicia para que no me arte, para que no me canse, viniendo de continuo. Y ahí termina la parábola. Jesús vuelve la atención hacia sus discípulos y les dice, escuchen bien lo que dijo el juez injusto. Y viene la pregunta, y viene la pregunta, ¿y acaso Dios, en el verso 7, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él? ¿Cuándo claman? De día y de noche, ¿se tardará en responderles? Obviamente es la antítesis de este juez injusto. Hermanos, estamos en un año muy especial. Usted sabe, en Argentina me refiero. No solo especial por todo lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, sino especial para nosotros, para sociedad, porque este es un año clave para Argentina en cuanto a su rumbo, a su camino, es un año electoral. Todo el mundo está hablando de eso, es el tema. En unos meses habrá elecciones, paso, primaria, legislativa, todo ese tipo de cosas. Y la gente empieza a pensar en eso. Algunos con la esperanza de que otros vengan a solucionar los problemas de la sociedad. Otros con la esperanza de que los que están sigan, porque así están bien. Entonces están los bandos, está dividida la sociedad. Unos quieren a unos, otros esperan a otros. La pregunta es, ¿a quién esperamos nosotros? ¿A quién espera usted? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu expectativa? Lamentablemente muchas veces cuando hemos leído la Biblia y a veces hemos interpretado la palabra, la urgencia y la tentación que nos viene a nosotros es querer aplicar cada pasaje de la Biblia a nuestra necesidad de hoy, a nuestra necesidad presente. Como que Jesús está hablando de mí ahora porque yo tengo un conflicto, pastor. Tengo conflicto, estoy pidiendo, nadie me ayuda, esto es para mí. Mire, ese es un error en la hermenéutica, en la interpretación bíblica. Quisiéramos que fuera así. Quisiera decirle yo en esta mañana, hermano, si usted tiene un conflicto, si el juez no te atiende, si los abogados no te ayudan, si el sistema no hace nada por usted, tenga fe porque hoy Dios te hará justicia y no tardará. Pero no es lo que dice la Biblia, perdón. La Biblia no está hablando de eso y Jesús no quiere de ninguna manera significar algo como eso. No está hablando Jesús de eso. Yo sé que tenemos muchas urgencias, todos nosotros, si no es la salud, la familia, la economía, el trabajo, la pandemia, el matrimonio, wow, no llegar al fin de mes, problemas de todo tipo. Y necesitamos ya. La viuda quería ya. Y el juez no la atendía. Quizá quería solucionar su problema ahora. Pero Jesús pregunta, cuando el hijo del hombre venga, porque nosotros no esperamos en hombre, nosotros no estamos esperando noviembre, quien venga en noviembre. ¿Qué recambio haya en el Senado? Ni estamos esperando en el 2023. Espero yo que no estemos esperando eso. Nosotros no esperamos en hombres, porque este juez injusto representa el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad injusta, vivimos en un mundo caído, perverso, lleno de maldad y de contrariedades. La viuda le representa a usted y a mí. Representa a la iglesia que clama o que debe clamar de día y de noche. No para que este mundo cambie, porque déjeme decirle, este mundo no cambia. Este mundo está condenado a pasar por fuego, dice la Biblia. Por tanto, no podemos tener fe en la tierra. No tenemos fe en la humanidad, ni en el mundo. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra fe y nuestra confianza y seguridad como cristianos. Y uno de los pilares de nuestra fe es que estamos acá hoy, aquí sentados en la iglesia. Y estamos en el mundo y seguiremos estando, pase lo que pase y venga lo que venga, contra toda injusticia, perversión y maldad. Pero seguiremos de pie porque nuestra fe está en que Cristo ha prometido volver. Y nosotros tenemos que esperar esa venida con fe, en clamor de día y de noche, siempre. No podemos vivir un cristianismo de paliar necesidades a cada minuto. Porque eso nos desenfoca de nuestra vida cristiana y del rol de la iglesia en este mundo. Vivimos enredados en lo que no podemos hacer, los sueños que no podemos lograr, la pandemia que nos golpea la puerta de la casa, los problemas económicos y más allá los sociales y esto, lo otro, las ideologías, etcétera, etcétera. No nos podemos enredar, hermanos. Nuestro foco debe ser esperar hasta la venida del Señor. Y es lo que dice, por favor, Santiago. Santiago, capítulo 5, verso 7. Esta parábola no habla de la urgencia de algo que va a suceder ya. Pero ¿cómo, pastor, si dice que pronto el Señor les responderá? Esa palabra pronto también ha causado muchas falsas expectativas cuando la hemos interpretado mal. Porque creemos que el pronto es ya, es ahora. En realidad la palabra aquí pronto, en su original, quiere decir rápido. El Señor les responderá rápido. Rápido es una cosa, pronto es otra. Al menos a nuestra idea representan cosas diferentes. Esa palabra pronto nos ha jugado una mala pasada. Y muchas veces ha frustrado a muchos cristianos que ven que esa justicia no llega. Que eso que están esperando no llega. Yo no quiero que usted levante la mano cuánto tienen un conflicto con alguien y necesitan justicia. La mayoría de los cristianos que yo conozco oran para que Dios les haga justicia con respecto a algo. A una situación injusta. Si no en su casa, con el hombre, con el vecino, con el patrón, con el jefe, con el hijo, con el marido, con la esposa, con la suegra. No sé. No me levante la mano cuántos de ustedes han orado alguna vez o cuántos de nosotros hemos orado alguna vez. Señor, házeme justicia de este, de aquel otro. Por las cosas que me hacen, las heridas, las ofensas, los ataques, la persecución, el dolor, la traición y cuántas cosas. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar que Dios nos haga justicia con relación al hombre? ¿Está mal, pastor? Mire, no voy a decir que está mal. No es correcto. No es correcto. O si no hay una contradicción, ¿por qué estaría yo pidiéndole a Dios que me haga justicia? Supongamos que Raúl me hubiera hecho una ofensa, un ataque, algo que me haya agraviado. ¿Qué espera Dios de mí? Que yo pida a Dios, confiando en su poder y soberanía, que Él me haga justicia con Raúl de lo que Él me hizo. Y si yo estoy esperando justicia, ¿qué en realidad estoy esperando que Dios haga? Que Dios lo castigue a Raúl por lo que Él me ha hecho a mí. Esa es la oración de justicia para muchos cristianos. Pero entonces hay una contradicción con lo que enseñó Jesús. Porque Jesús dijo que perdones al que te agravia. Perdona al que te ofende. Perdona al que te persigue. Y es más, no solamente perdónalo, sino ámalo. Si no, no somos cristianos. Entonces no somos cristianos. Si no es esa la oración que estamos haciendo. La oración de justicia para con otro es siempre esperar que Dios castigue al otro para que así se sacie mi deseo de venganza. Porque el hombre no entiende la justicia. Confunde justicia con venganza. Y déjeme decirle algo. El Señor dijo, esperen, mía es la venganza. No es tuya, no es mía, no es de la iglesia. Mía es la venganza, dijo el Señor. Por eso dice Santiago, Santiago capítulo 5, verso 7. Dice el apóstol. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Diga conmigo paciencia. La parábola de Jesús es una parábola sobre la paciencia. No sobre el ya que todos nosotros queremos. La enseñanza del Evangelio es una enseñanza de paciencia. Nosotros no esperamos en ahora. Aunque Dios hace milagros instantáneamente, ahora, Él sigue manifestando por su gracia, su poder y su gloria. Pero ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque no son los milagros. No es obtener beneficio ahora. No es obtener algo que nos satisfaga ahora, que nos haga sentir bien. Prosperidad, dinero, posición, comodidad, etcétera, etcétera. Mire, si bien esas cosas vendrán, si Dios lo desea, por gracia y misericordia para aquellos que están en el Señor. Nuestro enfoque sigue sin ser ese. Porque eso no va a llenarnos en este mundo. Lo único que va a completarnos a nosotros como hijos de Dios es la venida del Señor. Por eso el Señor dijo, mire, vengo, ¿cuándo? Pronto, diga, amigo, pronto. Lo dijo hace dos mil años. Entienda que el pronto de Dios no es el pronto nuestro. Y en esta parábola, ¿cómo toma usted el pronto? Pronto les hará justicia y no se tardará en responderle. Aunque algunos tengan por tardanza su promesa, lo cierto es que Dios es fiel y Él cumplirá lo que ha prometido. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia otra vez hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia otra vez, tercera vez, paciencia. Y afirmad vuestros corazones con pandemia, con situación que se viva. Afirmad vuestros corazones con paciencia, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez, ahí está el juez, no es el juez injusto, no es el juez perverso, no es el juez malvado, no es el juez de la viuda. El juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Cuarta vez, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. Claro, cosas con las que no queremos saber nada. No queremos que nos hablen de la aflicción. No queremos que nos prediquen de la aflicción. Y ese es el problema, porque es lo que más necesitamos que nos enseñen. Es lo que más necesitamos nosotros entender y aprender. Porque si no vamos a tener una falsa expectativa en nuestra vida cristiana. Creyendo que Dios nos va a conceder todo lo que nosotros queremos y cuando nosotros lo queremos. Que generalmente todo lo queremos para ayer. Quiero restauración para ayer, prosperidad para ayer mejor, justicia de esto y de aquello para ayer. Porque nuestra comodidad y bienestar nos exige esa rapidez y prontitud. Pero la Biblia dice tener paciencia. Y por cuarta vez Santiago dice tener paciencia. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. No, no, es más fácil. Nosotros nos gusta tomar de ejemplo a David tirando la piedra contra Goliad. De Gedeón en sus victorias. Nosotros nos gustan los ejemplos, no, no sé, los ejemplos épicos. Eso nos emociona, nos llena el corazón. Y está mal, claro que los podemos tomar como ejemplo. Pero también la Biblia nos habla que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia. Casos, por ejemplo, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¡Wow! ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Cuántos han oído de la paciencia de Job o han leído? Bueno, los que no, por favor. Es indispensable que usted conozca el libro de Job. Yo me acuerdo cuando me convertí, que mi esposa, bueno, no era mi esposa, yo vine por ella a la iglesia hace 25 años atrás. Cuando yo salí de recibir a Cristo esa tarde en la calle Salta, compré la Biblia que tengo todavía. Y cuando volvíamos con ella, yo la llevaba a su casa. Le digo, ¿qué, qué? Yo a mí me gusta leer, soy buen lector. Sé que un libro se comienza del principio y se lee hasta el final. Pero ella me miró, yo le dije, voy a empezar a leer la Biblia hoy, esta noche, cuando llegue a casa. Y ella me dijo estas palabras, yo lo único que te pido es que comiences con el libro de Job. Está a la mitad de la Biblia. Me pareció extraño. Pero dije, bueno, voy a empezar con el libro de Job. Fue el primer libro que yo leí de la Biblia. Claro, después del primer capítulo, querés cerrar, irá la Biblia. No querés leer más, porque ahí lo que ves al diablo haciendo un desastre en la vida de una persona. Para colmo, una persona buena, justa, santa, probada por Dios, recta, temerosa de Dios, apartada del mal. Entonces no te cierra la idea de que tanta calamidad y desgracia le suceda a una persona. Así, de lleno, en el primer capítulo. Pero cuando sigue la lectura y termina al final, entonces ahí comprendemos que lo que para nosotros es calamidad, para Dios, es muchas veces necesario para hacer de nosotros aquello para lo cual nos ha llamado y predestinado. Es decir, ser hechos a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Por eso la aflicción es necesaria muchas veces y el dolor te ayuda a crecer. Cuando estamos en el Señor, no hablo del dolor por el pecado, el dolor por la vida desordenada, el dolor por la desobediencia. Estoy hablando cuando estamos en el Señor. Son las cosas necesarias que Dios utiliza en nosotros para poder moldear en nosotros la imagen de su Hijo, Jesucristo. Tomad el ejemplo de Job. Los tenemos por bienaventurados. Dice, y habéis visto el fin del Señor. El problema es que usted no se puede quedar solamente en el principio ni en el medio. Nosotros tenemos que esperar hasta el fin. Por eso la historia de tu vida, de este mundo, no se termina cuando los hombres quieren ni cuando ellos se esperan. Sino que somos cristianos porque nuestra esperanza está en lo que va a suceder en el fin. Porque en el fin es la manifestación de la más grande recompensa de parte del Señor para los que han sido fieles, clamando y esperando en Él de día y de noche, pese a las injusticias que en este mundo hayan vivido. Y yo sabía que no iba a haber más que una aleluya. Entiendo. No es fácil de digerir. Pero el problema es cuando tenemos una falsa expectativa. Y yo no digo que estemos esperando doler, que nos duele el alma, el corazón, el sufrimiento todos los días en nuestra vida. No, no, no estamos llamando el sufrimiento. Pero lo que sí estamos haciendo es que si llega a nuestras vidas, la fe es la que nos lleva a tener paciencia y fortaleza hasta que el Señor venga y con su venida traiga el galardón, la recompensa que Él ha prometido manifestar en los que han estado esperándole. Por eso la pregunta final de Lucas 18, cuando venga el Señor, no cuando llegue el 2023 o noviembre o no sé lo que usted espera, cuando venga el Señor, hallará fe. Quiere decir, hallará gente que con paciencia haya perseverado en la oración y en el clamor hasta esa venida. Porque si nosotros creemos en esa venida, no hay nada más importante para nosotros esperar que la manifestación de esa venida. Aunque en el mientras tanto, desde nuestra vida terrenal hasta la venida del Señor, hayamos tenido que pasar por dolor, persecución, enfermedad, traiciones e injusticia de los hombres. A mí me gusta mucho una frase que dijo San Agustín, la tengo anotada acá. Dijo Agustín de Hipona, en el año 375, dijo esto, si estás sufriendo la injusticia de un hombre malo, perdónalo para que no haya dos hombres malos. ¿Captó? Cuando nosotros estamos pidiendo justicia por lo que el hombre malo nos hace y por el agravio de este y por la persecución del otro y por la ofensa de fulano y de mengano y nos sentimos heridos y ofendidos y como víctimas, nos desgarramos clamándole justicia a Dios de todas esas personas, lo que en realidad estamos haciendo es sumándonos a la maldad de todas esas personas. Porque lo que se espera de alguien que ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en él, es que esa persona con paciencia y como hizo nuestro Señor Jesucristo cuando era llevado a la cruz, no abriera su boca para maldecir a sus ofensores, no moviera un dedo para librarse de su situación, sino que su clamor al Padre fuera, Padre, perdónalos. Perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es lo que nos diferencia de los demás. Eso es lo que diferencia a un cristiano del mundo en el que vivimos. La injusticia de este mundo no va a cambiar, independientemente de qué gobierno sea, o si es de derecha o de izquierda o de donde sea. Y no podemos esperar ahí la maldad, la perversión, todo el dolor de este mundo. No va a ser mitigado mientras el mundo exista, solamente cuando el juez que está a la puerta y se acerca, se manifieste. Algunos ahí sí sufrirán dolor para eterna condenación, pero los que hayan esperado en él habrán visto recompensada su fidelidad y su paciencia cuando reciban la corona de la vida eterna. Póngase de pie. Música Chau.